A ver ahora. A ver ahora. No sé si la bomba esta era suficiente, el veneno. Es que como me cambia la cosa cuando tengo la runa y cuando no. Yo creo que no. Igual me tengo que meter aquí un... A ver. Ay, todavía tengo que hacer esto. Sí, que era algo superado. No sé si la bomba esta. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a quitar la música Ahora lo miro ¿Qué pasa? 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 Seguimos en grado cargame bien, padre ah mira, puedo aprovechar ahora no sabía si es suficiente no sabía Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, eh... Uy, que abogado no está aquí. Bueno, bajamos así. Otra vez el suapeo. Creo que voy a probar una cosita. Esto lo tenía que haber hecho dentro, por ejemplo. Pero bueno, 20 segundos. O sea, 30. Creo que son 30. Este tío hace lo que le da la gana, eh. Hace lo que le da la gana al tío. Patatas sexy 123 estilos. Feliz cumple afiliación. ¡Hobre! Buenas, patatas sexy. 1, 2, 3. Cumple afiliación. ¿Qué es eso? Ah, lo he visto antes, sí. Me salía. Le he dado. No sé si significa que ha pasado un N años. Porque no sé. No sé si me salía para escribirlo, Kik. Sí, sí, sí. Pero esta mañana, por ejemplo, he estado en directo y no me sentían. O sea, ha sido esta tarde. A lo mejor es preciso o yo qué sé. Ni idea. No le sé. Vale. Iremos a por la runa esta de Godric en algún momento. ¿Cómo van esas runes? ¿Qué locura de juego, no? Yo sé, me lo regalaron. Me metí en el primer nivel a jugar y llegué al final del primer nivel. No sé si era un boss o algo había en el final del primer nivel que me partió la cara y dije, desinstalar. Hasta luego. Y no lo he vuelto a tocar desde entonces. Coño, que me tiro por un precipicio. ¿Pero dónde coño estoy? Vale, ya me he encontrado. Es que ese tipo de juegos para mí son... Bueno, aparte que no me apasionan. Excesivamente difíciles, ¿no? Así como de plataformas, tal. Uff, yo no doy una. Si fuera difícil pero me flipase, pues aún así lo intentaría, ¿no? Y le... Bueno, pues has llegado justo para el farmeo de medallones y mierdas. Voy a ir antes de hacer lo de Godric y tal. Yo creo que voy a desbloquear el de Dectus. Y ya está. Da igual, ¿eh? El, digamos, early de este juego... Hostia, eso sería increíble. Eso sería increíble. Nada, los medallones... A ver, que podría pasar por donde la cueva, pero aún no sé hacer la cueva. Y sobre todo... Bueno, la cueva nos la podríamos apañar, pero lo que no sé es hacer el boss que hay en la cueva. Así no tendría que ir a por los medallones. Pero es que ir a por los medallones, más allá del paseíto que tienes que dar, en NG Plus es gratis. Porque vas con... Técnica del asesino y es que no... O sea, es gratis. Nada, solo eso. Solo los medallones. Bueno, y la runa de Godric. Entonces voy a ir hasta el elevador de Dectus. Luego voy a ir a por la runa de Godric. Pillo medallones y seguimos. Está muy bien, porque acorta bastante la runa. Es verdad que como el paseo te lo tienes que dar igual, tampoco te creas que acorta es una barbaridad. Sí que acortas, pero... Oye, que no se me olvide hacer que sea de noche antes de ir a por los medallones, que esta mañana casi la lío por eso. En este tipo de runs me molesta mucho cuando me dan hit, porque es como... Debería ser fácil. Pero ya me paso con la primera, la de los espadones curvos, que... O la de las espadas curvas, que joder. Me llevo bastantes intentos y bastantes PB1s sacarla. Por lo que sea. Siempre la acababa liando de una u otra forma. Espada un curvo de Morbot. No, eran espadas curvas. Espadas curvas de hombres bestia. Las sueltan los de Farum Azula. Los hombres bestia de Farum Azula, si te los farmeas... Las sueltan. No, no, no. Morbot no. Oye, esto sería probar con ese arma. Igual está... Está OP. Vale, vamos a marcar esta como favorita y nos vamos a por la runa y luego a por los medallones. Igual se viene ruteo de NG y con eso. Sí, yo vamos. Vamos, recomiendo hacer por lo menos una runa en NG+. Puedes tener una runa normal en NG que te lleve más tiempo y tal. Que te va a durar tres horas aproximadamente. Y tenerla para cuando tienen más rato. Y una así con algún arma open NG+. Que a lo mejor te dura menos de dos horas para ratos más cortos o algo así. Si no tuviese clase por la tarde me pondría a mirar, va, así es que... Nada, lo primero es lo primero. Esto luego no te da de comer. De momento no te da de comer. Nada, nunca, nunca te va a dar de comer esto. Fíjate que en general ya los videojuegos es una especie, es un nicho muy grande pero... Pero es un... Un topic dentro de la población. Luego los souls son un nicho dentro de ese nicho. Y la no hit es un nicho dentro de ese nicho. Vale, nada, una vez tenga la runa de Godric si que ya no hay que hacer malabarismos con los talismanes antes de entrar al boss y eso. Hostia, vaya temazo, ¿no? Si tienes música no suena. No está sonando la música. No te creo. ¿Solo la digo yo? Podría ser. Eh, a ver. Mira, espera, voy a mirar un poco. A ver. Qué raro. Twitch voz. Se debería estar escuchando, ¿no? Está saliendo por el... Por el canal adecuado. Igual muy baja. Bueno, no tan baja. A ver, déjame que lo cheque. Voy a ir doble y esto me va a estallar el cerebro. Hola. Hola. Es verdad, no se oye nada. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, en parte puede estar bien eso. A ver, en parte puede estar bien eso. Cierra. Pero no eres intencionado porque no se oye. A lo mejor... ¿Y esto desde cuándo es así? 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 ¿The fuck? A ver, déjame... Stream, salida. Vot de Twitch. Buah, es que esto va a saber. No sé cómo se hacía esta movida. Bueno, ya lo miraré. Está bien saberlo. Gracias por decirme, pero no tenía ni idea. Yo pensaba que sí se escuchaba. O sea, que eso la escucho yo. O sea, el streaming está silencioso de cojones, entonces. Y si pongo low-fit, pues lo mismo. No se oye. ¡Qué mierda! Vale. Bueno, está bien saberlo. Data. 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 Data, pero sin resurg. Vale. 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 Y no hay nada. Gracias por ver el video. Bueno, no se que abre desconfigurar, a lo mejor alguna actualización del Streamlabs. A ver si se ha hecho de vía, es importante que sea de noche. Vamos a grabar. 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 Gracias. 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 Lo haremos una media hora de run. Gracias. 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 Ok. 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 Normalmente no me sentaría aquí pero me acabo de dar la manegura de que se va a hacer de día y me voy a sentar. Así que la chapa en vez de la del mirador nos la llevamos aquí. Gracias. 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 Venimos para lo más elegante. Un segundo. Gracias. 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 Vamos a desarrollar un trauma en este tío. Gracias. 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 Vamos a hacer que la run dure menos de 2 horas. Debería. Lo que pasa es que mido ahí también un rato. Entonces no va a ser muy preciso. Gracias. 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 Vale. El caminito de... Caminito. Caminito horrible. Horrible caminito. Eh... Vamos a... Voy a decir. Igual podría quitar ya la música, ¿no? Pero bueno. Me cago en la leche. Esquipo. Te망la. Quiero darte a una estrada. O... Queisto no. El caminitoäti. Número. ыbe. No. No, no... Sí never minda. Ein jobbiti de ingestunta. vale, aquí que vamos a hacer paso a paso, primero el tejadito vale ahora vamos a ver vamos a pensar esta segunda parte a ver si he dicho alguna vez que me da pánico este camino sobre todo a partir de la de la run de espadones espadas curvas se me complico por lo menos un par de veces yo creo vale es que camino como super lento que asco la carga media bien es que no 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 a ver cómo era esto, bueno primero es que habrá que bajarse, esto ya no lo vamos a necesitar, habrá que bajarse un poquito la vida, bueno es que lector que tal, vale pues se viene mal y que... si bueno estoy haciendo, a ver si sale, vamos sin hits. aquí acabo de llegar de entrenar, hoy estabas loco, voy a por la comida. a tu casa. vale, nos vamos a Killian, Killian no debería ser un problema y entonces quedaría como problema la pelea de Juara Lux y la pelea de Radagon. ostras, lee el emoticono, que gracioso, gracias Gerdor, que aproveche. uff, que tensión ¿no? noviembre de 2014. jajaja. como lee, como lee las cosas el reader. bueno, 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 bueno. ya no voy a usar más el veneno. y ahora voy a usar más los kukris. siempre ha funcionado así. que tensión siempre, que se va sin hits, es una cosa, no se acostumbra uno lamentablemente. y. ¡Suscríbete! El gigante pone 2 barra 2 pero vas limpio. Si, si, si pone otra cosa está vale. Ahora lo miro. Vale, ahora lo miro. Vamos a poner 2 de 2 es en la columna de la derecha que es el personal best. Es porque la run de esta mañana se murió allí. El numerito que cuenta es el de la columna del medio. La de los ceros. Ese es el actual. Lo del PB la verdad es que eso lo tengo que mirar porque lo debería quitar. ¿A qué? Incluso el número de hits hay que quitarlo. Sí. Vale, ahora toca pelea. Toca pelea. Toca jugar al juego. Personal best. Está bien. Si, es que a ver es una run en MG plus que son un poco más fáciles y... Vale, pues toca aquí el amigo. Vale, pues toca aquí el amigo. Que bonita es la música de este juego. Que bonita es la música de este juego. No quería hacer eso. Pero me sirve. joder, a veces te pilla el L2 en carrera tío, y te jode yo quería hacer eso, pero bueno, como se ha oscureado pues sirve vale, pues si, es un boss es de los mejores bosses, por lo menos de la any presentes, si no es el mejor es de los mejores, porque Maliketa a lo mejor mola más, pero no suele pelear, este si este lo tienes que jugar y es genial vale, pues ha llegado la hora de la verdad vamos a repasar el script vamos a repasar el script de hecho, mira, para no confundirnos por cierto, voy a subir de nivel ya que estamos, oye casi me he olvidado vale, el plan es el siguiente metemos metemos comandante metemos sabriri bufamos esta movida ponemos también la medusa y tal, debería dar tiempo no sé cuándo meterme en el cuello tortuga, el cuello tortuga quizá al pasar, al pasar de fase ahí en la primera no hace falta a ver estuvo aquí mano blanca indicando hacia la izquierda tres minutos, esto debería durar menos de tres minutos no sé ataque en carrera R2 ataque en carrera R2 ataque en carrera R2 lo tienes, ciérralo siento que me falta daño siento que me falta daño me ha faltado algún bufo no no sé si va a dar eh no sé si va a dar me falta daño me falta daño hostia me piro me piro me piro me piro me piro me piro por qué me falta daño me deja algún bufo sin meter me falta un montón de daño me falta un montón de daño me falta un montón de daño ¿qué mierda has hecho mal? voy a mirar una cosa un segundo wiki buff 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 de aura es o golden bow o el estandarte bien y de body el sabriri osea si esta que se me ha olvidado daño mexico y romper la posicion bueno si el de romper la posicion obviamente lo tengo no se que se me ha olvidado eh 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 espera que iba a entrar sin el art 10 oye no haber entrado sin el art 10 art a lo mejor era eso no me he fijado eh ahora que lo pienso no creo que no no a lo mejor ha entrado sin el art 10 art alguien lo sabe igual ha sido eso no creo no como se me va a olvidar eso pero igual si ya ya luego lo miro eh pero uff oo o 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 Ya, normal Totalmente normal Creo que a lo mejor he entrado sin artesal Si Mierda Ay dios mío, lo de los buffos es una cosa Es que hay más gestión de inventario Que No, es que se me acabó Se me acabó, se me acabó, ahora si la he renovado O se me endereen el espadón de la luna oscura No que rato está el ng plus, es que no tiene sentido, es probablemente el tercer intento de la run y el primero fue ruteando, el segundo fue esta mañana que la cague en el gigante porque no tenía claro cómo hacerlo script y tercer intento ya con los scripts claros pues ya está vale pues oye siempre dejo la cinemática final hasta que sale el señor en el trono que ha durado una hora menos de menos de dos horas probablemente sea una hora 40 sino me he ido un rato he tenido que repetir al radawan, vamos a hacer el set pb y ya estaría qué bueno el emoticono ese del lo diré no no lo diré artorias cuál hacemos la próxima, vi ayer a jesus que estaba ruteando la no hit cosplay de malenia y tenía buena pinta, bueno tenía pinta de ser un poco más complicada pero conceptualmente mola el hecho de jugar como malenia podría probar también unos super martillos a ver qué tal habrá que echarle un vistazo a las armas que hay por ahí mira ahí, rani edición rani edición rani edición rani edición rani edición realmente realmente es hulk el que ya está ahí como he unido con bruce van Pero bueno, sí, también es REC, me vale. Venga, pasamos ya a esta movida. ¿Queremos empezar la OISA 3? Pues no. Aquí queda. ¡Hala, pues ya está! Hasta aquí.